¿Cuántas palabras, señor Sánchez, por favor? Yo, yo, yo soy Ricardo Sánchez y a este güey pronto lo voy a tumbar. Él, si él cree que es el único conmigo, se la va a pelar. Dile que tú a su mujer... Yo, yo, lo que... Dime que por qué me río. No, 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 no. Uno de los señores pide la palabra. ¿Por qué se ríe? ¿Cómo? Tiene una pregunta en la prensa que por qué se ríe. No, me río porque su mujer ya pasó por aquí. Yo ya me eché a su vieja. Señor. Uno de sus hijos está agarrando mi cara. Señor Ricardo Sánchez, una pregunta. Una pregunta para Zipota News. Sí, ¿de qué medio eres? ¿De cuándo? De Zipota News. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿usted cree que...? O sea, primero le quiero pedir un favor. ¿Qué? Acomón dice el brasier que se le está saliendo uno. ¡Eso! ¡Cópenlo de veros! ¿Qué pasó? ¿Usted cree que lo puede tumbar? ¿A quién? ¿Al peleador cocho? ¡Es una pluma! ¡Es una pluma! ¿Usted cree que se iba a ganar esta pelea? ¡Cuerpo miserable! ¡Yeah! En menos de 30 segundos él... En menos de 30 segundos va a caer como su esposa. ¿Cómo? ¡A mis pies! ¡Eso es todo, señor! ¡Oh, no! ¡Ok, ok! ¡Ey! ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. ¡Mery, levántame la mano que ya gané desde este momento! Un aplauso, por favor, para el señor Sánchez. ¡Thank you so much! ¡Thank you so much! ¡Oh, no! ¡Buenas palabras! ¡Oye, no! Pero ya ves que acá a quien le ponen un fondo musical. ¡Eh! A mí me pusieron el de Rocky. ¡Eh! El de Rocky de la... Sí, sí, sí. Y cuando presenta... Ok. Y con ustedes el Cocho Santibáñe. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¿Qué opina de lo que dijo de su esposa? ¡Eh! ¡Es por la lengua! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, también la lengua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡Y bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Crees que no es cierto lo que dijo de tu mujer? ¡Ah, me lo puse puramente a papá! ¡Para llamar la atención! ¡No, sí! ¡Pero yo lo voy a... ¡Lo voy a... Mira, te voy a callar la boca, me! ¡Te voy a callar la boca! ¿Por qué? ¿Tiene un lunar en la ingles, sí o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Ese luchador está contento en vez de que se enoja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está riendo! ¡Se me hace que hasta lo estoy excitando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, está riendo, me te tumbo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, lo vemos muy débil en esta presentación. Yo pensamos que definitivamente el señor Sánchez va a ganar esta pelea, ya que el señor Sánchez va a ganar esta pelea, ya que el señor Sánchez está muy, muy, muy débil. Ahí ya viene, ya viene la foto oficial. Vamos a tomar ahora las fotos oficiales, por favor. Ahí se están poniendo de frente. Porque así fue lo que pasó en el FGN, ¿eh? Sí, al frente. Ahí se están poniendo de frente a frente. Pero llega el león. Como cuando se... Como cuando se enfrentan... Pero repense con un malotrazo, ¿eh? Sí. Cuando se enfrentan un día antes de la pelea, ahí están viendo los gallitos, están enseñando sus músculos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Jajajaja Ahí lo quieren, ahí lo quieren, ahí lo quieren... ¡Vamos, vamos! ¡El PAN, ¡El PAN! ¡Jajajaja, no lo pueden! ¡Ama, salen, ¡El PAN! ¡Goloreo! ¡Goloreo! ¿Cabieron? ¡Goloreo! 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 Hasta quebraron al cazador, mira. El disco del cazador. ¡Goloreo! 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 Imagínate que saliera un cazador así allá. ¡Goloreo! Oye, y quien está haciendo esta p... es... ¡Ping Holes! ¡Goloreo!